Vicente de Jesús García denuncia no escucha de un oído luego de ser golpeado por un miembro de la Policía Nacional mientras estuvo detenido la semana pasada. A la autoridad que cuando agarran a una gente presa como nosotros, que no lo maltraten, porque a mí me dieron ahí y últimamente yo no escucho de mis oídos porque me dieron duro. No, que me causan de un revuelvo, una vaina, que yo me había llevado y cosas, y eso es mentira. Porque si yo me lo había llevado y estuviera preso, no me había entregado, o sea, no me había entregado la esposa mía. Entonces me dijeron que viniera hoy y hoy estoy aquí. Confiesa en el pasado ha estado ligado a hechos ilícitos, pero en la actualidad, dice, está totalmente desligado. A veces que uno se mete errores y cosas, como de familiar y cosas, pero uno a veces se arrepiente de ver y cometido cosas malas. Giovanni Correro, NTN, su noticiero regional.